hola gente soy bien y estoy con apple damageer z y me di cuenta que tendría que haber desactivado esto activado antes bueno estoy acá mostrando alguna que otra cosa primero como ven tengo este lindo juguetito que he sacado de halloween así que voy a mostrarle cómo funcionan todos acá tengo un par de cosas que fueron siendo halloween como se dan cuenta tengo murciélagos atrás mío que no son originales no son originales del juego pero lo agregaron para la mejora de halloween un montón de cosas más que fueron agregando tanto estas cosas que fue matando por acá no me acuerdo si va el monstruo algunas cosas que llegué a sacar otras que no tanto por ejemplo esto esto es de steven universe sombrerito de calabaza tanto entonces está bastante detallado el modelo si te quedas quieta mira ves como quedate quieta che está bastante detalladito y ahora la cámara gira un poco mejor también porque la fueron arreglando esa es una de varias cosas siguiente tenemos esto que es de pascua que lo pusieron como un objeto de tantos que caía que podíamos llegar a conseguir equipar esto la cola de conejo la tengo guardada la bóveda este sombrero casco de innovanoide que es de la sombrero aventura de vinimandy que estaba nada más ahí una de las cosas conseguimos tenemos la pucha de ejecutor que eso también es algo nuevo que fue agregando que iba a ser para fusion por de gas y al final terminó agregando como esta es una cabeza de espuca que también había una negro pero no la conseguí agarré todo lo que pude estuve por ser por semana sacando cosas esta guadaña que la reconocerán el red joven merecedor de gemas que es de la película steven universe usada para revisar la memoria de las gemas es también el es un arma de una genera arma para cualquier fusión es una otra rara que posible está entre lo más difícil de conseguir que no la conseguí la tuve que comprar y cuando dije que ya estaba cansado me la cobraron 500 mil taros así que agradezcan porque podría haber tenido más de un millón dejando a su lado acá tengo el set previamente más raro del juego antes era el más difícil de conseguir en todas las carreras y después se volvió una vez era dejarlo cuando el año pasado que fue súper difícil de conseguir después esto también está para las carreras se da cuenta como que es femenino y todo lo demás y aparte uno pensaría que no resalta nada de curvas pero está todo en hecho muy bonito pero terminó siendo el ser más fácil de conseguir tanto que ésta me dieron ganas de tirarlo y este es el ser de este año la versión blasto del traje este después es raro en vez de ultra raro y este es casi más naranja que el rojo esto me costó bastante conseguirlo lo último que conseguí fue la cabeza y después de conseguir la cabeza el resto lo volvió a conseguir casi todos los murciedos los conseguí una sola vez la guadaña no la conseguía más y las demás piezas la fui consiguiendo una infinita cantidad de veces ahora con eso ya claro no te me colgues ahora y la ok después de todo eso tenemos uno agregado que a la silla cosas que posiblemente les interesa lo que porque yo termino el evento corto el inventario puede revivir cuando estás noqueado o sea no hace falta más el año de resurrección no puede llegar a matar y tengo 7 x todos pues acá no creo que se los puede comprar a puro hueso tengo que ir a ver eso pero bueno ahora sigamos a los que sí más importa que son todas las mejoras primero algo bastante simple es ya que la hice ricky no estaba acá antes y ahora está el portal ese que se va abriendo se acuerdan en el futuro se hace más de un año si estaban viendo de nuevo los vídeos del principio en ese portal se va abriendo y supuestamente pasamos hasta el futuro esto no estaba antes de hecho lo acabo de ver así que una otra cosa que va cambiando o es nuevo no lo había visto nunca bueno siénteme fuerte por acá como ven el traje lo gráfico todavía está en el de halloween no le agregaron ningún evento nuevo antes de que se me olvide mis cosas hay un código nuevo que es bimor y con eso sacamos esto la mochila de bimo el que no queda de hecho no está mal la mochila me la voy a quedar un poco pero voy a cambiar una arma de nivel elegante para mí porque todo bien con esa guadaña pero a ver si parezco más mochilera bueno siguiente mejora exactamente esto ahora podemos ir básicamente a todos los puntos desde el sector de aensville a la estación de la ciudad que básicamente no tenemos que andar haciendo escalas podemos ir literalmente a donde se nos dé la gana porque ahora eso es una de las cosas que me quejaba yo antes de por qué me tienen tenemos que mandar escala y todo lo demás de 20 algunos como va subiendo el precio tanto pero como si ahora si vamos a la estación de la ciudad ya que les muestro ahora podemos ir a envid por ejemplo y podemos ir de envid a la estación de la ciudad y algo más de estación de la ciudad que les tengo que mostrar ok por ejemplo acá estamos estación de la ciudad y ven que esta es bien esta cabeza negra también está allí por vídeo ahora podemos ir mandándonos de un lado a otro y hay un par de cosas todavía aquí mostrando y lo siguiente se viene ahora esto ya como siempre pero pero creo que no estoy seguro si en vaya alquilla voy para allá les muestro si le hubiera puesto pausa mejor no y ahora esto sí es lo que uno esperaba o al menos lo que más quería mostrar está la banda gangrena entera en vez de estar los que de la banda estaban bailando y me tenía que sonar justo celular si cualquier referencia que veladona tenga con una celebridad es pura conciencia ponen mi veladona porque yo me voy a empezar a hinchar los pinotos justo nadie nadie espera nunca que yo mande algo si no como siempre mandan en el grupo cuando estoy ocupado no tenemos la banda entera tenemos a ace tenemos a genio no puedo hablar con genio entonces parece que solo puedo hablar con ai tenemos a snake vamos al gran billy vamos al enano que el enano como ay no me acuerdo como era el nombre pero es el que más me gusta de todos los diseños de hecho billy se da genial con están todos con la campera y saben que es lo más divertido que yo también estoy literalmente con toda la banda vestido más o menos como si fuera parte de ellos que es algo que está genial la banda la banda que todos sabemos que yo hasta creo que ya lo había resuelto eso pero ok ante la duda denme un segundo que voy a ver si me estoy perdiendo alguna otra mejor porque había una lista un poco grande así que ok como último y un par de bus que fueron arreglados primero la habilidad es nerf o la de trampa ahora está arreglada para que funcione mejor no más los monstruos no nos pueden atacar desde arriba o desde abajo es como a menos que estemos en el mismo nivel no pueden agarrando porque entonces en ese punto no podemos ni atacarlos algún otro error gramatical que fueron corregidos los objetos de halloween y al parecer el resto sólo es cuestión de buscarle todo había dicho hay un nuevo ítem que es de rodney la ardilla que se lo tengo que conseguir si es que algún día más al tiempo si lo encuentro bien si no no lo voy a mostrar porque sinceramente no me interesa ya será para la época de no me moleste más con que me molestaba más con percas pero bueno eso es básicamente dije todas las mejoras que hay de momento está listo porque de nuevo todo el código que ya le mostré y bueno con eso ha dicho si le gustó el vídeo de la y siquiera más suscríbanse todo por ahora hasta la próxima y como me gusta decir a mí sigan sintonizados chau